¡Suscríbete al canal! La aparición de unas enormes grietas y el movimiento de tierna en un lote en la parte alta de Jericó ya enciende las alarmas entre los habitantes del municipio. Campesinos de Antioquia y Córdoba exportaron por tercera vez cacao a España. En esta ocasión enviaron 25 toneladas. Y en deportes, las superpoderosas fueron derrotadas por Nueva Zelanda y quedaron eliminadas de los Juegos Olímpicos. De la ceja para el mundo, Carlos Muñoz será el único luchador greco de Colombia en Río 2016. Y en entretenimiento de Teleantioquia Noticias les contaremos la historia de Aristides Ríos, uno de los silleteros más reconocidos en Antioquia que le enseña sus silletas a los extranjeros. Y además conozca a la Reina Nacional de las Flores que acompaña los principales eventos de la Fiesta Paisa.